Bienvenidos a un nuevo video del canal, si sois seguidores del mismo seguro que sabréis que hace aproximadamente 4 años, 4 años y pico, subí un par de videos sobre una impresora 3D que me había comprado, me estaba adentrando en el mundo de la impresión de 3D y bueno pues adquirí una impresora, una OneHow Duplicator i3 mini, una impresora bastante pequeñita, manejable, sobre todo era para aprender y además que cabía en cualquier sitio. La verdad es que la utilicé para hacer algunas cosillas pero bueno con el tiempo y al final por otras ocupaciones y tal pues la fui dejando un poquito de lado y bueno pues la tenía ahí medio aparcada. Hace poco tiempo volví a retomar todo el tema de la impresión 3D y bueno para una serie de proyectos que tenía pues me encontré que se me quedaba un poquito pequeña en cuanto a las capacidades de impresión. Así que hace 4 o 5 meses adquirí otra impresora, en este caso una de la marca Anikubic y esta impresora bueno pues era de la cama de un mayor tamaño y bueno pues me permitió retomar la afición de la impresión en 3D, aprender bastante sobre cómo funciona todo este mundillo y a su vez pues consiguió subir mi nivel de hype en cuanto a ganas de seguir trabajando con este sistema. La verdad es que esta impresora me ha dado muy buen resultado, de hecho bueno pues nada más adquirirla viendo tutoriales por YouTube, páginas web, bueno pues le fui añadiendo mejoras que existen bastantes en el mercado y bueno pues ya os digo que durante estos 3 o 4 meses estaba haciendo bastantes pruebas con la impresora. ¿Qué pasa? Que bueno pues al final es una impresora según la mano y bueno pues quería dar el salto a una un poquito de mayor capacidad también de tamaño de piezas a imprimir y sobre todo bueno pues una impresora que hiciese menos ruido, que fuese más rápida también y a la que le pudiese exprimir un poquito más en cuanto a sus capacidades. Así que bueno pues en el vídeo que hoy os traigo al canal os voy a mostrar la nueva impresora Artillery, la SWX4 Pro o Cywinder X4 Pro que acaba de salir al mercado y que me llamó bastante la atención, la adquirí hace cosa de 15-20 días en la página oficial de Artillery, va directamente o iba directamente al mercado europeo es decir no te vendría de China con lo cual te evitas el par los aranceles y bueno pues en cuanto llegó el lanzamiento hace unos días ya me llegó el aviso y ya he recibido la impresora. La verdad es que es una impresora muy llamativa, tiene unas líneas muy modernas y sobre todo bueno pues tiene unas velocidades de impresión que vamos son una auténtica pasada en cuanto tanto a la velocidad como las velocidades de aceleración. Vais a ver en el vídeo algunas pequeñas pruebas iniciales que he hecho y veréis que imprime a una velocidad totalmente flipante y además con muy buen resultado. Este vídeo lo voy a dividir en dos partes porque la verdad es que he querido explicaros todo muy bien entonces en la primera parte del vídeo lo que voy a hacer es mostraros lo que es todo el proceso del unboxing, montaje de la impresora y luego posteriormente en la segunda parte del vídeo lo que vamos a hacer es ponerla en marcha, hacer una primera calibración rápida de la misma y la primera prueba de impresión con esta Artillery SWX4 Pro. Más adelante luego os voy a crear algún vídeo más porque esta impresora aparte de ya tener el nuevo sistema Clipper, tiene wifi y la podemos controlar directamente desde nuestro ordenador con nuestro navegador web o sea desde nuestro ordenador con el navegador web y ofrece funcionalidades bastante avanzadas. Además bueno pues también quiero hacer algún tutorial explicando muy bien todo el proceso del calibrado, es una impresora que nos tiene un proceso automático de calibración de 81 puntos, o sea mide la cama en 81 puntos y con lo cual crea una malla de digamos de lo que son las ondulaciones de la cama y eso permite ajustar muchísimo mejor esa velocidad de impresión. Así que nada, os animo a que os quedéis después de esta introducción un poquito larga a esta primera parte del vídeo del unboxing y montaje de esta nueva Artillery 6winder X4 Pro. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 controlada y luego ya pasaremos a la calibración completa de la cama este modelo de impresora que tiene un sistema de calibración de puntos automático va a calibrar a la parte de lo que nosotros calimos los cuatro puntos y el centro de la cama para la altura pero luego tiene un sistema automático que va a calibrar todos los puntos de la de la cama para hacernos un ajuste totalmente perfecto tenemos aquí nuestras hojitas tenemos aquí una guía rápida de montaje e inicio a la impresora aquí tenemos cómo ajustar sobre todo en la parte de ajuste de la de la cama deciros que el manual y bueno estos folletos vienen en inglés y en alemán vale no están en castellano y luego ya tenemos aquí el manual completo que como digo pues viene en inglés en la primera parte y la segunda parte en alemán y bueno pues viene a todo color la verdad que viene bastante bien presentado con todo lo que contiene la impresora las diferentes partes los tornillos número de tornillos de cada tipo y cómo vamos a tener que hacer el montaje como he hecho veis montamos en el arco superior lo atornillamos colocamos en la parte superior el porta filamento colocamos el sensor de filamento los diferentes cableados que tenemos que introducir como la pantalla donde iría cada cable a partir de ahí bueno pues ya encenderíamos la impresora y comenzaremos con los ajustes iniciales y si estáis oyendo un ruido de fondo bastante fuerte es que hoy hay una una tormenta sin una bolasca pasando por aquí y la verdad es que suena bastante aquí en la cocina donde estoy montando todo el sistema bueno vamos a comenzar con el montaje hay gente que los vídeos suele voltear la impresora apoyarla en un lateral para colocar sobre todo el marco de la impresora pero la verdad que no me llama la atención no me apetece porque al final por la parte trasera tenemos el interruptor de encendido en este lateral tenemos este cable en el otro lado tenemos el puerto para la antena usb pero en la antena wifi y en la parte frontal lleva plástico y está tan solo está también esta parte así que no quiero ponerla de canto así que he aprovechado uno de los tacos de goma espuma que viene de la caja que es bastante grueso lo he puesto en la zona central con lo cual me despeja estas dos zonas de aquí para atornillar y bueno voy a intentar colocar así la el marco superior de la impresora aprovecha también para enseñar esta zona de aquí que es donde una zona con unos pequeños dientes de silicona y que es donde se va a limpiar el el cabezal de la impresora cuando vaya a imprimir para una serie de pasadas por aquí para quitar los restos de de filamento de la misma así que bueno voy a empezar a montar y vamos a ver qué pasa por cierto los tornillos todos vienen muy bien numerados en las instrucciones venía cada tipo de tornillo para qué sirve y cada bolsita de tornillo viene con su serigrafía del tipo que es en el caso del marco superior pues vamos a utilizar los m5 de 40 milímetros de longitud vale el diámetro m5 lo tenemos m5 de 16 hay diferentes tornillos estos cuatro son los que vamos a utilizar inicialmente para el arco de la impresora que se nos va a utilizar inicialmente para el arco de la impresora Gracias por ver el video. 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 Vamos a proceder a conectar las dos cintas o los dos cables que alimentan los motores. También vamos a conectar estos dos cables que hay aquí con estos dos conectores que hay aquí, que son los que corresponden al sensor de filamento y a la luz LED que va en la parte inferior del marco. Como vienen sujetos con una pequeña cinta adhesiva, la despegamos, buscamos su posición. Estiría de esta manera así. Llevo una guía, con lo cual, pues en principio no deberíais de equivocaros, ¿vale? A la hora de introducirlo en su ranura. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Esta... Este iría de esta manera... El adhesivo en principio se lo voy a quitar porque esto luego se acaba endureciendo, se acaba estropeando, así que a ver si lo puedo quitar. Vale, quedarme con este. En principio, como no roza con ninguna pieza, pues no tenía que afectar. Lo mismo hago con este de aquí. Le despego una pequeña pinta aislante. Primero coloco la faja del motor, el cable del motor, ya estaría posicionado. Y aquí estarían, por un lado, el correspondiente a los LED, igual llevan una posición, así que... Iría así. Y este iría aquí. Colocado de esta manera. En principio no deberían de molestar al paso de la cama, como veis. La cama lleva su propio cable flexible con una guía aquí para evitar que se pueda, con el uso flexional, acabar partiendo. Esperemos que siga así, que no haya ningún problema en el futuro. Bueno, procedemos con esta parte de aquí. En principio vamos a colocar el cable de alimentación del motor y aquí en la parte inferior. Igual como los anteriores lleva una posición propia. No os preocupéis que queda aquí un poco tirante porque esta parte ya no se va a mover porque va junto con el motor. La única que se va a subir hacia arriba es esta y está, bueno, para hacer el movimiento del cabezal de impresión. ¿Vale? Estaría colocado de esta manera. En principio colocaremos aquí una abrazadera que nos viene ahí y colocamos aquí la faja esta de aquí. Esto iría de esta manera. Tiene también una guía como las disqueteras antiguas, así que no os podéis equivocar. Esto iría en la ranura de la propia cabeza. Lleva aquí unos, como veis, unas pinzas. Esto iría aquí. Lo encajaríamos. Y luego, aparte lleva una pequeña guía ahí también para que no se pueda mover. Ahora lo sujetaremos. Primero vamos a apretar la propia faja al cabezal. Una vez la tenemos enganchada, ya la sujetamos perfectamente. Así que voy con mucho cuidado. Vale, ya estaría. Si aprieto las pinzas lo sujeta automáticamente y ahora lo que voy a hacer es encajar la faja en una guía que lleva aquí para evitar que se pueda mover. Primero coloco un lateral y luego colocaría el otro lateral. Vale, ya estaría sujeto. Como veis, esto iría aquí. Y allá, como veis, llega justo hasta el final de la zona de impresión. Y hasta aquí, ¿vale? Bueno, una vez ya tenemos colocadas las fajas del propio cabezal y del motor. Vamos a colocar esta pequeña abrazadera que nos va a sujetar este cable para que no se mueva a lo que es todo el conjunto del eje. Entonces lleva un pequeño tornillo. Lo que hacemos es introducimos la faja dentro del sistema. Y ahora introduciremos y atornillaremos justo en esta esquina que veis aquí. En el tornillo sin fin a la izquierda, en el vértice, en la esquina. Hay una pequeña abertura para un tornillo. La verdad es que el tornillo es bastante pequeñito, cortito sobre todo. Vale. 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 Bueno. Bueno, pues ya lo tendríamos, ya haría el movimiento. No había fricción ni roce con ninguna pieza del conjunto y también subiría, no preocupéis por que esté de esta manera porque como va el conjunto con el cable pues en ningún momento se va a quedar tenso y esta parte de aquí iría subiendo conforme se levante este eje. Y bueno pues ya teníamos básicamente todo el conjunto montado, nos quedaría ahora colocar las barras de sujeción de los laterales para evitar que aunque la verdad es que es bastante robusto el conjunto, se mueve un poquito pero es más la mesa que el propio sistema, pero vamos a colocar las barras y ya con esto finalizaremos toda la parte mecánica del montaje. Gracias por ver el video. 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 Y ya por último nos queda colocar nuestra antena wifi. Y de esta manera pues teníamos nuestra impresora Artillery SV del 4 o Sidewind del 4 Pro totalmente montada. Ahora ya solo nos faltaría colocar un rollo de filamento, ponerla en marcha y hacer las primeras calibraciones de todo el sistema. Bueno, deciros también que aquí en la cama vienen una serie de adhesivos para evitar que se pueda despegar la plataforma magnética y flexibles sobre todo que nos van a venir muy bien para despegar nuestras piezas. Y en principio parece que está todo muy bien para despegar las piezas. Y en principio parece que está todo muy bien ensamblado. Ya habéis visto vídeos de algunos modelos de las, sobre todo de algún modelo 3X y similar que bueno parecía que estaban como muy, esta parte de aquí estaba muy floja. Yo en principio creo que está bastante bien todo el sistema, así que bueno como he dicho nos toca ahora ponerla en marcha y hacer nuestras primeras calibraciones. Bueno, aquí termina esta primera parte del unboxing, configuración o montaje, configuración y puesta en marcha de esta Artillery Sidewinder X4 Pro. Como habéis visto ha sido muy sencillo, la impresora viene montada casi a un 80% aproximadamente, realmente solo tenemos que apretar algunos tornillos, conectar algunos cables y la verdad es que enseguida la tenemos en funcionamiento. Así que si os ha gustado este primer vídeo os animo a ver el segundo donde la vamos a poner en marcha y vamos a hacer una primera prueba de impresión. Hasta ahora.